¿Cumplir desempeñable al y patrióticamente las funciones que se les han encomendado? Sí, sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Muchas gracias, muchas felicidades. Este viernes 4 de agosto, el Congreso del Estado eligió a Carlos Collicuevas como el nuevo presidente municipal de Escárcega en sustitución de Atilano Mosqueda Aguayo que se separó del cargo el pasado sábado 29 de julio. Durante la sesión especial en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PAN propuso a Cristian Montepérez. El PRI, PRD, Verde y Nueva Alianza propusieron a Carlos Collicuevas, quien ganó la votación por mayoría con 23 sufragios a favor, contra 5 para Cristian Montepérez y un voto nulo. Resultó electo como presidente sustituto del Honorable Ayuntamiento del municipio de Escárcega para concluir el periodo constitucional 2015-2018, el ciudadano Carlos Collicuevas. Con la toma de protesta a cargo del presidente del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, Carlos Collicuevas entró en funciones como presidente municipal de Escárcega a partir de las 14 horas de este 4 de agosto y deberá concluir hasta el último minuto del día 30 de septiembre de 2018 que vence el periodo constitucional. También los diputados ratificaron la propuesta del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para nombrar a Miguel Ángel Chuc López y Leonardo de Jesús Cúpenzabé como magistrados numerario y supernumerario del Tribunal Superior de Justicia. Consecuentemente, ratificado el nombramiento del licenciado Miguel Ángel Chuc López como magistrado numerario del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, el nombramiento del licenciado Leonardo de Jesús Cúpenzabé como magistrado supernumerario del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.